¿Qué debo hacer para instalar en casa un punto de recarga para un coche eléctrico? Si has comprado el coche nuevo, lo primero que debes de hacer es hablar con el concesionario, ya que algunas marcas ofrecen promociones o te regalan el punto de carga y la instalación. En caso contrario, deberás hacerlo a través de un instalador autorizado y cumplir la normativa vigente que establece el reglamento electrotécnico de baja tensión sobre colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, te asesorarán sobre cuál es la mejor opción y los tipos de puntos de carga según el vehículo. Hay varias opciones para colocarlo. Instalarlo en un garaje de una vivienda unifamiliar, donde habrá que hacer un cableado con un circuito exclusivo desde el equipo hasta el contador de luz, o instalarlo en una plaza individual de un garaje comunitario en el mismo edificio de tu vivienda. Para ello, hay que informar a la comunidad de propietarios y quien lo solicite, es decir, tú será quien se haga cargo de todos los costes de instalación. Se realizará una acometida desde el contador de la vivienda a la plaza de garaje y el consumo se sumará a tu factura. Previamente, el instalador preparará un esquema de instalación para poder informar a la comunidad de que se va a realizar la colocación del punto de recarga y de cómo se va a realizar la instalación.